Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Deporte Finito. El día de hoy nos encontramos en la plancha de la Ciudad de México y el día de hoy nos encontramos con un equipo de freestyle, de fútbol. ¿Ellos son? ¿Laúl? Jorge. Jorge. Soy Joshua. Joshua. Entonces, con el equipo de freestyle, cuéntenme, chavos, ¿desde cuánto tiempo llevan entrenando? ¿Cambiando a los 16 años? Este, ¿tú cuánto llevas entrenando? Llevo 5 años y comencé como a los 17 años. ¿Cómo a los 17 años tú? Yo, más o menos como a los 9 años, empecé a los 15 y todavía les sigo dando. ¿Y tú? Empecé a los 15 y llevo 3 años entrenando. Oye, ¿dónde los puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden hacer exhibiciones próximas? Exhibiciones próximas son en los torneos de street soccer en todo el país. Ahora sí que vamos a estar publicando por dónde vamos a estar, en cada uno de nuestros Facebooks y ahí nos pueden encontrar por si quieren echar ahí como que la reta o unas dominadas, ahí estamos. Bueno, pues ahí yo les estaré echando la reta a ellos porque no me duran nada, pero el día de hoy les vamos a dar chance, ¿no? Oye, quiero que le hagan a la gente una pequeña demostración, a toda mi gente de Deportifismo Deslate. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡A 합니다! ¡Llega! 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 ¡Viva la distancia! ¡Viva la confianza, un globet y הק米! ¡Gracias, Mario! Qué confianza dices! ...ال личún equivocidad aquí. A ver... cuatro tiros extraordinarios ... alrededor del partido que nos ha reaccionado... ... el Pronuncia con muy buenas sensaciones... Y en la vida que pasa, el tiempo en esta media, el sol se va a hacer una proporción de ganas y de excelente, hay que estar viendo la vida del tipo brasileño y su público, el sueño que se debe de vista. El equipo de la ciudad de México, ustedes como lo vieron fue un equipo de mucho power, yo les enseñaría, pero la verdad creo que no quiero dejarlos de mal, no se crean, la verdad es que me agradezco mucho por esta organización de felicidad, y próximamente, ¿dónde se encuentren? Ahorita estamos, vamos a estar en agosto 23 en Aurelia, Michoacán, en la Plaza Valladolid, en la final nacional de Street Soccer. Bueno, pues señores, ya lo escucharon, este fue el equipo de Freestyle, felicidad de este video, y continuamos con un power power.